Historia 1. Oye, ¿todos escucharon la noticia? ¿Qué noticia? Sí, ¿qué está pasando? Chicos, nos van a teletransportar a un juego aleatorio. ¿Qué quieres decir? Todos iremos a un juego al azar juntos. Espero que me manden a Blozburg o algo así. Ja, 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 yo también. ¿Y si terminamos en juegos diferentes? No estoy seguro. Espero que todos sigamos juntos. Verdad. Mi mamá gastó mucho dinero en este juego como para que me baneen. Exacto. ¿En serio? Muy cierto. ¿Y si uno de nosotros termina en Murder Mystery? No me asustes. Ja, ja, ja. Todos son teletransportados en... ¿O no? Dios mío. Wow. Sí, estamos todos en el mismo juego. Necesitamos empezar a construir una casa ahora. Ni siquiera sé cómo jugar. Idiota. Vas a hacer que perdamos. Solo ayúdanos a construir y la itche. ¿Cómo ayudo? Vale. Fue fácil. Solo traten de no morir, chicos. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Solo espera hasta la noche. Y hagas lo que hagas. No salgas de la casa. Sí, los trabajadores te perseguirán. Y te quitarán vida. Exacto. Bro, no puede ser. Mi personaje se congeló. Me asustó. ¿En serio? O no, es una noche de sangre. ¿Qué es eso? Hace que los trabajadores te persigan más rápido. Y te quitan vida más fácil. Interesante. Adiós, chicos, deséenme suerte. Espera, no, y la itche. No. ¿Qué le pasa? Va a morir. Voy a morir, moviendo la madera. Qué tonto eres. ¿Por qué no me ayudaron? Eso es lo que te pasa. Nadie te dijo que salieras. No queremos morir aquí. Bro, tu vida. ¿Ahora te importa? Cállate. Pásame un botiquín hacia... Vale. Ya es de día otra vez. No puede ser. Mi vida ya está bien. Vamos a buscar comida. Vale. Esperen por mí. Ustedes son lentos. Ya encontré helado. No nos importa. ¿Quién es nosotros? No hables así con mi mejor amiga. No me importa. ¿De verdad vas a dejar que te hable así? Deja de causar drama. No, pero yo no dejaría que eso pasara si fuera tú. Estoy guardando el helado en mi mochila. Encontré refresco. Bien. Ese trabajador me asustó por un segundo. Felicitaciones, todos sobrevivieron. Pueden volver a sus vidas normales. ¡Guau! Eso fue divertido. Honestamente, pensé que sería más aterrador. ¿Revelamos nuestras caras? Claro. Tengo 17, esta soy yo. Bonita. Linda. Tengo 17, y esta soy yo. Oh, tu gato es tan lindo. Tú también eres linda. Genial. Tengo 16, y esta soy yo. Para, eres muy atractiva. De verdad. Linda. Tengo 16, y esta soy yo. Impresionante. Hermosa. Bella. Oh, gracias, chicos. Por supuesto. Me gustas, Asia. Yo. Buen intento, hombre. ¿Qué? Es una broma. Díselo y la itche. Es una broma. Casi lo creyó. Eso es muy cruel. Asia, ¿te gustó o algo así? No, sabía que era una broma. Ja, ja, ja. ¿Puedo hablar contigo en privado, Masi? Claro. Me lo creí. Espera, no te gusta de verdad, ¿verdad? Sí. Me ha gustado desde tercer grado. Pensé que ya lo había superado. ¿Por qué te importa, Masi? No es como si estuviera saliendo con él. ¿Quieres saber por qué? Sí, quiero saber. Me gusta también, vale. Si hubiera sabido que no lo había superado, no me habría gustado. Me ha gustado por un tiempo, y no voy a superarlo solo por ti. Guau, Masi, guau. Mejor cuídate. ¿De qué hablaban tanto rato? Nada. Viene la segunda ronda. ¿Qué quieres decir? Nos van a teletransportar otra vez. ¿En serio? Sí. Atención a todos los jugadores de Roblox. Serán teletransportados a su siguiente juego en... Oh, no. Oh, tú. Ni siquiera sé cómo jugar esto. Estás tan perdido. ¿Vives bajo una roca? No, solo juego Brocaven. Bueno, solo sígueme para que no nos maten. Vale. O no, este modo de juego es super fácil para morir. ¿Debería estar preocupado? Sí. Ah, corre. Uf, estuvo cerca. Este juego es aburrido. Cállate, te salvé la vida ahí fuera. Sí, claro. Y aún estoy enojada por esa broma, por cierto. Sí, porque sé que te gusto. No, no es cierto. Si lo es, solo admítelo. Son roja. Ah, vamos, vamos. Vale, lo logramos. Sí, espero que estemos seguros aquí. ¿Puedo decirte algo? Sí, lo que sea, no me importa. Me gustas. Deja de bromear, eso ya no es gracioso. No estoy bromeando. Ven aquí. ¿O no? ¿Brocaven? ¿De todos los juegos? Verdad. Además, esa broma Asia no estuvo bien. Súperalo. Solo fue una broma. Sí, pero le lastimó los sentimientos. Lo que sea. Voy a buscar una pistola, vuelvo enseguida. Vale. Ya estoy listo. Oh, genial. Para. Queidan, dile a Asia que la amo. Estoy a punto de morir. No, Masi, no. 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 ¿Ves lo que hiciste? Me estoy muriendo. Ahora solo quedo yo. Necesito encontrar algo de comida. Atención, jugadores. Si pasaron la etapa dos, pueden teletransportarse de regreso a su destino. ¿Dónde está Masi? Fue baneada. ¿Fue qué? Baneada. Me fui por un segundo y cuando volví, alguien la estaba pisoteando. Al menos eliminaste a quien la baneó. Sí, no te preocupes. Lo solucioné. Buen trabajo, bro. Asia, ¿le decimos? Supongo que sí. Asia y yo estamos juntos ahora, no es broma esta vez. Oh, bien por ustedes. Pero Masi acaba de ser baneada, ¿no lo crees? Además, dijo que te ama, Asia. ¿De verdad? Tal vez fui demasiado dura con ella. Yo también la amaba. Sí, todos la queríamos. Tengo que irme. Yo también. Adiós. ¿Quieres traer de vuelta a los jugadores baneados a Roblox? Sí, por favor. ¿A quién quieres traer de vuelta? No a Masi, por favor. Oh, guión bajo hacker agregó a Noa Meisi al chat del grupo. De nada. Masi, hola. ¿Estás aquí? Sí, estoy en Sock. Espera, ¿cómo es que estoy aquí? Oh, Dios mío, Masi. No puedo creer que estés de vuelta, te extrañé tanto. Oh, yo también te extrañé. Aún no puedo creer que esa chica me pisoteara. Yo tampoco. ¿Dónde están los demás? Se fueron. ¿Fueron baneados? No, solo tuvieron que irse. Vamos a escribirles mucho para que vean que volví. Apuesta. Y la itche. Asia. Y la itche. Asia. Y la itche. Asia. Uf, ¿qué? Estoy tratando de dormir. Espera, Masi. ¿Es realmente ella? Sí, tonto. Asterhackor la trajo de vuelta. Guau, lo siento mucho por todo, Masi. Cariño, ¿por qué te disculpas? ¿Cariño? Oh, sí, estamos saliendo ahora. Oh, felicidades. ¿Cómo pudo hacerme esto? Gracias. Esto se siente tan raro ahora. U.M., no sé qué decir. Yo también tengo noticias. Tengo novia. ¿En serio? Agrégala, Ro. Sí, me encantaría conocerla. Vale. Itz. Queidan agregó a ilab, que ila. Hola, bebé. ¿Quiénes son estas personas? Oh, solo mis amigos. Soy ella. Me isi. Y la itche. Kale. Y yo soy Kaden. Lo sabemos. Ja, 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 mi error. ¿Ya hicieron las revelaciones de cara? Sí. Les mostraré cómo me veo. Tengo 16 años. Aquí estoy. Wow, bebé, eres tan linda. Impresionante. Bonita. Genial. Gracias. ¿Sabéis sobre la ronda 3, verdad? Va a ser la ronda más difícil. Espero que me emparejen con Kaden. Quiero estar contigo también. Quiero estar con ila itche. Quiero estar contigo también. Y harem. Un. Puedes venir conmigo y Kale. Yay. Atención, todos los jugadores de Roblox. Prepárense para el desafío más difícil de todos. Si mueres, serás baneado para siempre. Mantente seguro. Te teletransportarán en... Oh, no. Santo, Masi y la itche están juntos. ¿Y si la itche me engaña? A ella. Sí, lo siento. Solo intentemos sobrevivir. Encontré una computadora. Ven. Vas. Tú primero. Está bien. ¿Dónde está Kale? Me dijo que siguiera adelante. ¿Y si la matan como a Masi? Hum. ¿Dónde fue él? Fue a buscarte. Uf, iré a buscarlo. Está bien. ¿A qué haré? Kaden, no. Déjame descongelarte. Muchas gracias. Me asustaste mucho. Pensé que te habían baneado. Oh, volvamos. Realmente necesitamos escapar. ¿Has pensado en dejar el juego? ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Nos sacó el juego. Quizás un error. Sí, tal vez. Esto es una locura. ¿Qué juego te tocó? Nos tocó The Mimic. Y la itche no sabía cómo jugar. ¿Cómo lo supieron? Porque así eres, bebé. ¿Bebé? Sí, lol. Y la itcha, deberías decírselo. ¿O debería hacerlo yo? Seré honesto y se lo diré. Le pregunté a Masi si quería ser mi novia. ¿Qué? Yo soy tu novia. Está bien, pero le dije que no. Puedo mostrarte la grabación. ¿Grabaste eso? Sí. Bueno, ya que vamos a morir, ¿quieres ser mi novia? No, y la itcha, tú y Asia están felices, y me gusta ver Asia feliz. ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué opinas, y la itche? A nadie le importa tu opinión. Exactamente. Lo siento, estaba bromeando. Hermano, no tenías que decir eso. Es desagradable. Sin ofender, pero actúas como si nunca hubieras ido al baño. U.M., está bien. Solo estaba diciendo. Cálmense, chicas. ¿Deberíamos hacer una videollamada? Sí. Está bien. De acuerdo. Seguro. Unanse a la llamada. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cuáles son sus razas? Soy mitad mexicano y mitad afroamericano. Mi papá es afroamericano y mi mamá mexicana. Soy 50 diagonal 50. Soy portugués. Soy coreano. Dominicano. Soy asiático. ¿Dónde vive? Estoy en Florida. Estoy en Texas. Estoy en Las Vegas. Estoy en Boston. Estoy en Nueva Inglaterra. Todos estamos muy lejos. Quería vernos en persona. Yo también. Uf, chicos. Ya son las 2 de la mañana. Sí, deberíamos descansar. Está bien. Adiós. Guau, se fue. Guau. Uf, lo que sea. Al día siguiente. Buenos días. Amigo, me dejaron solo en la llamada anoche. Ja, 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 ja. Historia 2. Hola, soy Mira. Tengo un grupo de amigos con dos chicas y un chico. Las chicas siempre pelean por él. Déjame presentarlos. Esta es Calla. Es divertida, pero a veces demasiado. Ella es la nueva del grupo. Esta es Madison. Es muy grosera conmigo. Y está súper enamorada del único chico en el grupo. Este es Ilaiche. A todas las chicas del grupo les gusta él. Es británico. Por eso a todas les gusta. Bueno, debería volver. Ja, ja, ja. Has llegado. Oh, oye, llegaste. ¿Qué pasa? Eh, nada. ¿Quieren jugar a Brocaven? Claro. Sí, ¿por qué no? Vale. No pregunté. Oh, sí, claro. ¿Te vas o qué? ¿Dejarte sola aquí? Tienes que defenderte. No dejes que Madison te controle. Lo sé, pero... Sin excusas, hazlo. Shore British y Laicha se fue. Vale. Quizás encuentren nuevos amigos. En Ragdall. Hola. Hola. ¿Te puedo agregar a mi GC? Eh. Genial. Hola a todos. Oye, ¿quién es ella? Mi nueva amiga. ¿Cuál era tu nombre otra vez? Eh, es Mira. Genial. Hola, Mira. De vuelta. Espera. ¿Quién es esa? Esta es Mira. Es linda. Vas a decir hola. Oh, perdón, hola. Hola. Deberíamos hacer una presentación de nombre, edad y foto. Todos están de acuerdo. Yo empiezo. Soy Karen, 17, y este soy yo. Oh, guau, guapo. Sí. Papi. Gracias, chicos. ¿Mi turno ahora? Soy Leía, 16, y esta soy yo. Dios mío, mami. Guay, chica. Linda. Gracias a todos. Vale, ahora yo. Soy Mira, 16, y esta soy yo. Hola. Mami, estás tan guapa. Tu voz y tu aspecto son perfectos. Ven aquí. Vale. Continuemos después. Eh, sí, linda. Sí. Mi turno. Soy Bryden, 17, y este soy yo. Guay. Guapo. Chicos. Tenía otro chat del grupo antes de este. Algunos eran un poco malos. Así que tengo una idea. Puedo agregarlos a todos a ese grupo. Luego podemos echar a la chica mala. ¿Qué les parece? Cualquier cosa por ti, cariño. ¿Por qué volviste? Pensé que te habías ido del jefe. No, no me fui. ¿Puedo traer a mis amigos? ¿Desde cuándo tienes amigos? Desde hoy. Vale, solo hazlo. Me tengo que ir. Buena suerte. Lo ves, Leía. Kringey Bryden y Kaiden Urboy fueron añadidos al chat grupal. ¿Quién es la mala aquí? ¿Bryden? ¿Qué? Bueno, ¿cómo se llaman? Kaden. Bryden. Leía. Vale, soy Madison. Soy Kaya. ¿Quieren jugar a Brocaven? Seguro. Sí. ¿Por qué no? Me apunto. Eh, sí. Aún no entiendes, ¿verdad? Eres tonta. Lárgate, eres tan molesta. ¿Qué diablos? Eso fue demasiado. ¿Madison? Yo tampoco hoy. Ninguno de nosotros. Expulsala. ¿Qué? Madison Estebest fue expulsada. Muchas gracias. Ella era muy controladora. OMG, gracias chicos. De nada. ¿Pueden dejar de hacer spam? ¿Pueden dejar de hacer spam? Espera, ¿dónde está Madison? ¿La extrañas? ¿También quieres ser expulsado? No, estoy bien. Gracias. ¿Entonces a nadie le caía bien ella? Supongo que no. Mira, ¿podemos chatear en privado? Claro. ¿Entonces, ahora qué? ¿En el chat privado? Mira. Me has gustado desde hace mucho. Espero que tú sientas lo mismo. Um. Me ha gustado por mucho tiempo. ¿Pero estoy en una relación con Bryden? Mira, ¿te gusto también? Debo decir que no, porque creo que tengo algo con Bryden. Mira. Oh, sí. Yo creo que ya estoy en una relación. ¿Crees? ¿Lo estás o no? Sí, lo estoy. Pero me gustas mucho. Pero se siente mal engañarlo, ya sabes. Entonces, ¿por qué no terminas con él? No parece que te guste tanto. ¿Qué acabas de decir? ¿Me estás forzando a romper con él? ¿Hablas en serio? No, no es eso lo que quise decir. Por favor, lo siento, déjame explicarte. Rayos. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Nada. Está bien. ¿Sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras, verdad? ¿Está bien, cariño? Gracias, leía. Por cierto. No todos han mostrado sus caras o dicho su edad. ¿Deberíamos hacer eso? Todos dicen que sí. Entonces, yo voy primero. Soy Ilaiche, 17, y este soy yo. Lindo. Genial. ¿En serio? Sí. Mira. Oh, lo siento, estaba ausente. No voy a hablar con él después de lo que hizo. De todos modos, voy yo ahora. Soy Leía, 16, y esta soy yo. Te ves increíble, chica. Tú puedes, chica. Tan bonita como siempre. Ustedes dos deberían empezar a salir ya. Sí. Ajá. Bueno, mi turno. Soy Karen, 17, y este soy yo. Ven aquí, papi. ¿Qué rayos? Es mío, idiota. Guau, eres único. Quiero quedarme contigo. Podríamos ir a París y casarnos. Hum. Hablamos después. Sigamos. Sí, yo voy ahora. Soy Bryden, 17, y este soy yo. Oh, Dios mío, me sorprendes cada vez. Genial. Sí. Guapo. Hum. Sigamos. Soy Mira, 16, y esta soy yo. Dios mío, Pará. Te quiero también. Preciosa, mi amor. Entonces, Bryden es el chico. Muy linda. Sí. Finalmente, me toca. Soy Kaya, 16, y esta soy yo. Guau, es hermosa. ¿Podemos hablar en privado un momento? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eres tan atractiva. Eres tan atractiva que sobrealimenté a mi pez y se ahogó. Luego, mi tío dijo que mi pez me dio una infección de oído. ¿Qué demonios? En resumen, me gustas. Eres guapa. Está bien, gracias. Te quiero. ¿Entonces te gusto también? Claro, cariño. Quiero besarte, pero no es el momento. Está bien. Volvamos al chat grupal. Somos pareja. ¿Es en serio? No me digas que estás en contra de esto. No, solo es raro. Pero felicidades. Dios mío, felicidades, mejor amiga. Hemos querido decir esto. Mira y yo somos pareja también. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ¿me estás engañando? ¿Qué? No. ¿De qué hablas? ¿Y la itche? ¿Es vergonzoso? Sí, para ti, que estás mintiendo a todos. Esto es un desastre, mira. En realidad me gustabas. ¿Entonces le crees a él y no a mí? Vamos, bro, vámonos. Es esto cierto, mira. No, leía, nunca haría eso. Por favor, hablemos en privado. Hazlo rápido. ¿Recuerdas cuando me fui enojada y dejé de hablar con el a itche? Fue porque me dijo que rompiera con Bryden. Me enojé y me fui. Y dejé de hablar con él, como viste. Eso es verdad. Iba a decirlo más tarde, pero luego empezó lo del review. Te creo, mira. Intentaré hablar con Bryden. Buena suerte con Ila itche. Muchas gracias. Entonces. Ven conmigo, Keia. ¿En serio? ¿Quién hace eso? Tenía grandes expectativas contigo. Pero todo cambió. Desde que Maresen se fue. Eres un gran idiota. Aún no lo puedo creer. Nunca vuelvas a hablarme. Mira, Urgul bloqueó a Elijafritis. Ja, 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 ja. Son tan tontos. Ajaja. Como no lo descubrieron. Solo era un cambiador de voz. Todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Tal vez debería espiar a Bryden. Y La itche estaba mintiendo. Hablé con Mira. ¿Realmente crees que haría algo así? Es cierto. No lo haría. ¿Por qué no le creí? Fui tan tonto por no confiar en mi novia. ¿Quién hace eso? Tengo que ir a buscarla. Creo que sé dónde podría estar. Vamos. En NY se va ahí. Mira. Bryden, te juro. No lo hice. Por favor, créeme. Leía sabe que no lo hice. Y La itche quería que terminara contigo. Lo juro, por favor, chicos. Tranquila, hermosa. ¿Qué? Sé que no lo hiciste. ¿Quién confía en alguien que acaba de conocer más que en su novia? Eres mi primera novia. Estaba asustado. La primera relación nunca dura. Pero realmente me enamoré de ti. No quería perderte. Te amo, Mira, y siempre lo haré. Esto es tan lindo. Voy a llorar. ¿Podemos hacer una fiesta de pijamas ya? ¿Por qué no? Suena divertido. ¿En mi casa? Suena bien. ¿Pero me perdonas? ¿Qué tal esto? Eso dice suficiente. ¿Por qué siempre hacen esto? Y delante de nosotros también. Espera. ¿Lo han hecho antes? Sí, ¿y qué? Eguv, qué asco. Voy a vomitar. Estoy traumatizado. Ja, ja, ja. ¿Yú, no pudieron controlarse? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Ambos? Ja, ja, ja. Sois divertidos. Ay, no me estoy riendo. Tengo escuela. Ja, ja, ja. No estoy bromeando. Nimit, tengo escuela. Toma aire. No. Ja, 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 ja. Vamos ya. Olvidemos esto. Por cierto. Vivo en la calle Gultmaquez con 69. Vivo en la calle justo al lado de ti. Oh, Dios mío, Jay. Qué coincidencia. Entonces, ¿nos vemos a las cuatro de la tarde? Hecho. Estaremos solos en casa, por cierto. Les dije a mis padres que nos dejaran solos. Fin. No. 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 Gracias.